Hoy nuestro país cuenta con fuerzas armadas democráticas, profesionales, preparadas para la defensa de la soberanía en tierra, mar y aire. Fuerzas cercanas al pueblo y dispuestas a colaborar en todo tipo de catástrofes naturales, como lo han demostrado durante la pandemia de COVID-19, los incendios y las inundaciones. Es por eso que, pese a las dificultades impuestas por la crisis económica heredada, la deuda externa asociada, la guerra y las consecuencias de la pandemia, sigo manteniendo mi compromiso de fortalecer la defensa nacional, la modernización del instrumento militar y el bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas. Como es un objetivo necesario reconocer la profesionalidad del personal militar, oportunamente implementé un proceso de regularización salarial que puso fin a las sumas no remunerativas y blanqueó todos los aportes. Nuestro propósito es mantener una adecuada organización escalafonaria que responda a la capacidad, responsabilidad y dedicación del personal. Para ello, en el ejercicio 2023, concluyendo con medidas de simplificación y transparencia salarial, se dará ejecución a un proceso de jerarquización salarial profesional que se hará efectivo a lo largo de todo el año. Al mismo tiempo, hemos iniciado un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas sin precedentes a través de la recuperación, modernización y adquisición de sistemas de armas de acuerdos a los alineamientos establecidos en ese ciclo de planeamiento de la defensa nacional. Y para llevar a cabo ese reequipamiento, contamos con un instrumento fundamental que nos permite revertir décadas de desinversión, el Fondo Nacional de Defensa. El mundo en el que hoy vivimos nos enfrenta a nuevos desafíos, en donde las Fuerzas Armadas ocupan un rol central en la defensa de nuestra soberanía, nuestros recursos y nuestra población. La Argentina presenta características que la convierten en un país de gran relevancia. En el escenario global, para defender los intereses vitales de nuestra acción, debemos tener una política de defensa firme y estratégica para proteger al conjunto de argentinos y argentinas. ¡Viva la patria! Muchas gracias.